¿Qué tal amigos de BTV Calama Noticias, de Portal Indígena? Aquellos que nos están viendo en esta noche, llevamos un nuevo programa, este programa que se llama Huellas Héroes Anónimos en Emergencia Sanitaria, un programa que llega gracias al Fondo de Medios de Comunicación y gracias al Consejo Regional de Antofagasta. Como pueden ver ahí, ya está nuestro invitado. Vamos a hablar con él, pero antes vamos a ir a un video donde vamos a conocer más de su historia, más de la labor que él está desarrollando en el poblado de Chiu Chiu y también en La Sana. Así que vamos a ese video y posteriormente vamos a conversar con él. Mi nombre es Ricardo Milla Muñoz, soy TENS de la posta salud rural Chiu Chiu. Como posta salud rural, o sea, mi lugar de trabajo al comienzo todo era tranquilo, o sea, sabíamos que Calama empezaron los casos, pero después cuando ya vimos que en nuestra localidad, ahora apareció un caso, una sospecha, ya nosotros nos tuvimos que preparar en todo sentido, igual con el apoyo de nuestra enfermera que siempre nos está pendiente de todo. Entonces, y esperando que no llegara ningún caso, estábamos con ese temor, pero después, al final, llega igual algún paciente, pero tenemos que, como estamos preparados, y tratar de prestarle toda la mejor atención que se merece. Y la comodidad en general, igual nos ayudó a tomar conciencia de que esto era algo más complicado de lo que uno suponía que podía hacer. Lo primero que se tomó es tratar de evitar que la gente saliera de los domicilios, evitar que bajaran a Calama innecesariamente. Medidas generales que podíamos hacer en el pueblo, ir a los almacenes a comprar con nuestras medidas de protección. Y en conjunto, todo hicimos, entre comillas, propaganda, que por aquí, por allá, que poner un letrero, que poner... Y tenemos los grupos de WhatsApp, que igual mandando información de apoyo, o todo lo que sea, y en todos los lugares donde íbamos, ya veíamos que entrar con mascarilla a los almacenes, ya empezó a propagarse la propaganda. Nosotros, como los TENS de alto dolor, porque yo incluyo a todos mis colegas, porque todos hemos tenido la misma función. O sea, teníamos a JOR pacientes, teníamos que atenderlo como correspondía, manejé con todos los EPP, siguiendo los protocolos. Y una vez que ya a JOR venía a SAMUS, retiraba al paciente, y uno igual quedaba tranquilo. A JOR sabiendo que hizo las cosas bien, y después de eso venía la otra parte, que era desinfección. Siguiendo el protocolo, para volver, abrir la posta y seguir atendiendo a quien lo necesitara. No necesariamente por COVID, porque aquí nosotros no paramos. O sea, no quiere decir que nosotros somos solamente respiratorios, sino que atendemos en general, como los CESFAM. Nosotros tenemos que seguir atendiendo, entregarle los medicamentos a los pacientes crónicos, entregarle las leches a los niños, salir a terreno. Y eso, igual es gratificante, porque igual que la gente dé las gracias, que a JOR te ven que tú hiciste todo lo que está a tu alcance, eso es gratificante para nosotros, nos llena, nos infla el pecho, pero igual nos llena de orgullo, porque todo el alto en loa, entre comillas, se ha sacado la murienta con lo que tenemos. O sea, para nosotros igual es importante la contención, porque dentro de todos los pacientes independientes, Cajón, sean sospechas, sean... Uno igual queda como funcionario de la salud, queda con el temor, porque uno igual tiene familia, y acá, por ejemplo, yo tengo con mi colega, igual a nuestro compañero, que para nosotros se ha transformado en la contención de nosotros, porque no es que... A veces piensa que uno le habla a los animales que están locos, pero no, ellos nos escuchan, nos contienen y así nos dan como energía para seguir al otro día con nuestra función. Muy bien, amigos, estamos de vuelta, como pueden ver ahí ya está nuestro invitado, vamos a conocer más. Buenas noches, Ricardo, para que puedan conocerte, si tú te puedes presentar, y también invitarte a que puedas contar de esta labor que tú haces, si nos puedes comentar más específicamente cuánto tiempo tú llevas en la posta rural de Chiu Chiu, y si nos puedes comentar, bueno, cómo ha sido la experiencia también con esto de la emergencia sanitaria por coronavirus. Buenas noches, me presento, soy Ricardo Nilla, el TENS de la posta de salud rural Chiu Chiu. Y acá en esta localidad, o sea, en la posta, voy a cumplir 11 años, un trabajo. Y en relación a lo que es la pandemia, COVID-19, ha sido complicado el tema, ya que dentro no ha tocado pesado, como también... O sea, hemos abarcado muchas cosas en poco tiempo, pero aún así hemos salido adelante. O sea, con la ayuda de la comunidad, con la ayuda de todas las personas en general. Esperamos seguir adelante en el tema de la contingencia, los cuidados personales, las educaciones, el ayudar a ayudarnos entre todos en la comunidad, que mantengamos la distancia, como lo estamos haciendo hasta el momento. Ricardo, bueno, preguntarte a tu juicio, ¿qué son las cosas que tú estimas que se han hecho bien? ¿Y cuáles son las cosas que estimas tú que se han hecho mal con respecto a esta emergencia sanitaria? ¿Cuáles son las cosas que se pueden hacer mejor? ¿Qué es lo que tú has visto? ¿Cuáles son las problemáticas que tú has visto como TENS de la posta rural de Chiu Chiu? O sea, la parte positiva es que, como comunidad, en conjunto con todos, ya sea la escuela o las mismas personas del pueblo, entre todos nos hemos apoyado en el sentido de cuidarnos mutuamente. Y que, gracias a eso, hemos bajado los índices de contagios o de sospechas de nuestra localidad. Y la parte negativa es que, aún así, estando dentro de esta pandemia, igual sigue llegando gente de Calama, como si estuvieran de paseo, salen a transitar. Entonces, eso genera que el pueblo en general se cuida, nos cuidamos entre todos, pero a veces llegan factores externos que todo lo que nosotros hemos avanzado, retrocedamos. Claro, de hecho, bueno, tú, hay una iniciativa que partió desde la posta, que es colocar al ingreso de acá, del pueblo de Chiu Chiu, hay un letrero que llama bastante la atención, hay que decirlo, y esa entiendo que era la idea, justamente que las personas pudieran ver ese letrero y así evitar que las personas llegaran al lugar solo por ir a turistear, como se dice. Claro, ese letrero que fue una iniciativa que la hicimos, igual con el apoyo de algunas personas del pueblo, quisimos hacer algo llamativo, pero que a la vez que tampoco fuera tan frío. Entonces, llegamos a la opción de hacer ese letrero y tuvo una buena recepción, para crear conciencia en general, más que todo. Bueno, pese a que, o sea, si bien tú me comentas de que efectivamente ha tenido como una buena recepción, igual tú me comentas que nos faltan los porfiados que se van a meter igual al pueblo de acá y de acá. O sea, claro, uno ya por lo menos dentro de Chiu Chiu, entre todos nos conocemos, entonces sabemos cuando alguien no es del pueblo, o que a golpe de paso, o que a veces no cumplen las normas que no estima conveniente, como saben el uso de mascarilla, entonces entre nosotros mismos nos vamos cuestionando, y igual hay cierto enojo, porque nosotros, tanto el esfuerzo que hacemos para cuidarnos uno al otro, y en un momento llega otra persona, y todo lo que avanzamos nos retrocedimos, y ahí queda el caos. Bueno, ahora estamos en una fecha bastante especial, sabemos de que los 18 de septiembre, el calameño llega el 18, y normalmente le vienen las ganas, como se dice, de poder ir a los pueblos, de repente al río, la laguna. ¿Cuál es el temor que ustedes tienen respecto a esto? ¿Han conversado de cómo se va a enfrentar este tema el 18 de septiembre? El temor siempre está latente, en el sentido de que, claro, uno, siempre como todos los años, tiende personas a subir, porque es como la forma de distracción, pero a diferencia de otros años, este año no es como parando cosas masivas, sino que es como parte del mismo, se ha dicho en televisión. Y ese es el temor que cómo podemos controlar si Ajor tenemos el apoyo de Ajor de carabineros para hacer los controles, porque a veces Ajor son la segunda residencia, o van de paso, o van a otras localidades que tienen que obligatoriamente pasar por Chiu Chiu. Eso no lo sabemos hasta que Ajor no podamos tener un buen control de carabineros. Por lo mismo, hasta la fecha, ¿cómo tú has visto el tema de los controles? ¿Has visto control o la verdad se ha visto poco? O sea, hemos tenido bastantes controles, pero por ciertos lapsos. Cuando sabemos que a lo mejor hubo un feriado largo, sí, se hizo harto fiscalizaciones, o cuando asumimos que empezamos cuarentena, ajor empezó cuarentena en Calama, también se hizo harto, pero después de a poco se hacen controles, pero no están reiterados a como eran. ¿Como que la persona pasando el tiempo tiende a como a relajarse? ¿Las medidas como que se tienden a empezar a incumplir? Claro, nos hemos relajado en general. Tanto, y ahora el temor, ahora es, igual tenemos encima lo que es la fiesta de Aikina. Entonces, a lo mejor igual sigue subiendo gente, y ese es el temor netamente, ajor para la localidad de Chiu Chiu, como las otras localidades de Aikina y sus alrededores. Porque no sabemos si ha subido gente o cómo se está controlando ese tema. No sabemos que a lo mejor la localidad de Aikina está haciendo todos los protocolos como corresponde, están llegando pocas personas, y eso se agradece porque al final netamente se están cuidando igual a la igual que Chiu. Ricardo, preguntarte, para que las personas que nos están viendo y no conocen mucho cómo es el trabajo en las postas rurales, si nos puedes comentar cuáles son las dificultades que se viven muchas veces en una posta rural. Sabemos de que ya en condiciones normales es complicado trabajar en una posta rural porque no están los mismos recursos que en un hospital. Preguntarte, ¿cuán dificultoso ha sido con esta pandemia? ¿Una enfermedad completamente desconocida? Ha sido difícil porque dentro, en las postas, no solamente nosotros, sino que nuestros colegas que están más hacia el interior, que nosotros trabajamos solos, pero sí siempre con el apoyo de nuestros ESFAM que corresponde, haciéndole consulta al médico, consulta a la enfermera, y vamos siguiendo los protocolos que nos van diciendo. Pero tenemos que hacer todo, o sea, en el sentido de que recepcionar al paciente, o sea, ver si a JORC catalogarlo y después, si que a JORC tuviera algunos síntomas propios de lo que es el COVID, aislarlo, y dentro de ese aislamiento nosotros protegernos, y ahí se genera todo lo que es la comunicación con nuestra jefatura, en este caso el CEFAM central, que somos cargados nosotros, y por nuestra enfermera y nuestro médico. Y ellos, gracias a ellos, nosotros vamos siguiendo todos los pasos a seguir, qué es lo que hay que hacer, y nos ayudan a gestionar los traslados con SAMU, y eso a nosotros nos ayuda bastante, porque estando ya con un paciente sospechoso, ya tenemos que estar constantemente con él, y ahí a veces dejamos de atender a otros pacientes, por tener a otros pacientes, y eso a veces nos complica, pero aún así salimos a flote, y la gente, lo bueno que en general la comunidad entiende lo que está pasando, y no nos presiona, y eso se agradece a todo lo que es la logra, porque gracias a ello, igual salimos a flote, que no nos presiona, o sabe lo que estamos haciendo, y eso se agradece, porque al final, si tenemos a alguien, al final el cuidado es para todos. Bueno, ya para ir finalizando, ya, bueno, pedirte que, si puedes enviar, ¿cuáles son las recomendaciones que tú puedes enviar a la comunidad de Calama, a la provincia de El Loa, y también a toda la región de Antofagasta? O sea, el mensaje, en general, sería que, sigamos como estamos, haciendo, respetando las normas, el distanciamiento, que nos tomemos esta pandemia, con el peso que corresponde, no por el hecho de que, a lo mejor, tenemos cuarentena, claro, tú no sabes que vamos a estar, estamos aburridos, de estar encerrados, no tenemos nuestro espacio, pero, si lo hacemos todo en conjunto, podemos llegar, y podemos salir de esta cuarentena, que es lo que todos buscamos, y recuperar, retornar nuestra vida, mejor no como era antes, pero de a poco, y tratar de que todos cuidarnos, seguir las normas, los protocolos de salud, evitar agregaciones, que saben que en el 18 de septiembre, uno tiende a estar en familia, pero, si nos cuidamos, y más, mejor tenemos nuestra población, adulto mayor, con mayor razón, ellos son los que, hay que cuidar harto, y luego, en general, todos, y, por ejemplo, y por último, igual, dar la felicitación, en general, a todos mis colegas, del Alto Loa, que estamos haciendo, el mismo trabajo, y siempre con la misma vocación, y con las ganas, de, seguir, seguir haciendo, lo que estamos haciendo, y con, con vocación, yo creo que, igual el esfuerzo, de que nosotros, ajortamos el retorno, de nuestra familia, es como el bono extra, que a nosotros, nos motiva, a seguir haciendo, lo que hacemos, y por eso, la felicitación, y el agradecimiento, a nuestros colegas, del Alto Loa, bueno, ahí tocaste un punto importante, preguntarte, con el tema, eh, cómo es el tema, de la familia, porque, bueno, tú, la forma que trabajan, es que, están, eh, tienen jornada, que, no pueden llegar, a sus hogares, o sea, eh, tienen que, tú eres de Calama, entonces, tienes que estar, eh, eh, una semana, entiendo, eh, o quizás más días, incluso, en este tema, de la pandemia, eh, cómo, es, eh, cómo, cómo, cómo han enfrentado, esto, desde el punto de vista familiar, o sea, desde el punto de vista familiar, claro, el hecho de tener, a favor, pacientes con, con sospecha, eh, igual nos genera cierto temor, el llegar a nuestro, a nuestro domicilio, que estar con nuestra familia, que nuestra madre, o uno trata de evitar, de ir donde ellos, porque igual, el temor de, latente, que a favor, estemos, a favor, ponemos pescado, algo por ahí, y, claro, es, es más que todo el temor, de que a lo mejor, estar con algo, y llevar a nuestro domicilio, igual, la parte psicológica, el hecho, igual, estamos 14 días, trabajando, igual, se hace pesado, pero, con el tiempo, ya uno va acostumbrando, a trabajar así, y al final, pero, lo hacen encantados, si yo creo que es, nuestros compañeros, igual, les gusta su trabajo, y, y lo hacen, por el bien, de nuestros adultos mayores, y, llegar a la casa, es un temor, pero, a veces, tiene que llegar a ver, a su, a su, hermano familiar, bueno, Ricardo, bueno, aquellos que nos están viendo, contaron infidencia, Ricardo, fue mi compañero, en el liceo, así que, realmente, estoy, muy orgulloso, de lo que eres, de lo que ha estado, desempeñando, y, bueno, ya, despidiendo, este programa, dejar, este espacio, para que, te despidas, o sea, dar las gracias, el hecho, de habernos dado, la oportunidad, de Ajor, expresar, lo que nosotros, vivimos, como, en general, todos mis colegas, y, 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 darnos a conocer, de la, la otra realidad, pero la, la realidad rural, Ajor, no la realidad urbana, porque uno sabe, claro, uno se ve, las noticias, sabe la realidad urbana, sabe que hay un movimiento, por todo lado, porque es normal que haya eso, por, por, por la pandemia, pero a veces, la realidad rural, Ajor, no es tan llamativa, o no, Ajor, no se sabe lo que uno hace, pero en general, se hace harto, pero con calma, y con relación, hacia, las culturas, y, hacia nuestros, asuntos mayores, que, que uno nos cuida, los niños, y se agradece, a tú, el haberme dado la oportunidad, de Ajor, de expresarme, eso, se agradece. Bueno amigos, agradecidos, de que nos hayan estado viendo, vamos dejando ya, este programa, eh, un programa que llega, gracias, al Fondo de Medios, de Comunicación, y también, gracias al Consejo Regional, de Antofagasta, agradecemos, aquellos que nos han estado viendo, esta noche, buenas noches. Gracias.